Ahí pueden ustedes contemplar imágenes vivas desde el local de esta seccional de San Francisco de Macorís Y ahí está el parqueo mi gente, el parqueo donde están los vehículos ya estacionados en este local Que está ubicado en la calle Paseo de los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís Precisamente en la salida a Tenares Salida a Tenares Y ya están ahí los vehículos de motores y vehículos de cuatro gomas Ya lo saben mi gente, a seguirme y a compartir este canal para hacer esta gran familia Y recuerden que estamos ya sobre los 10 mil suscriptores Estamos sobre los 10 mil suscriptores Y este canal sigue adelante y adelante llevándole todo lo que es noticias, todo lo que es novedad Todo lo que es sorpresa para ustedes mi gente de la República Dominicana y mi gente de los Estados Unidos Estamos para servir al pueblo Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos Supermercado Juan ya es toda una tradición de muchos años Supermercado Juan se inicia en la Bono y en la Papi Livier Como un pequeño formado 1978 Y desde ahí, ininterrumpidamente, gracias al Todopoderoso Supermercado Juan Con Dios por delante, por mucho tiempo En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero al comprar Visitando el Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries y mucho más Avenida Caonabo 146 San Francisco de Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan Saludos mi gente de toda la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos y otros estados Sean bienvenidos una vez más a este canal Burgos Music te orienta Mi canal, tu canal y el canal de todos Mi gente en el día de hoy le estaré llevando noticias Desde San Francisco de Macorís Desde la ciudad del Jaya La ciudad capital del Nordeste Estaremos llevándoles noticias Estaremos aquí en el local A mi espalda está el local De la seccional de San Francisco de Macorís ADP Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional San Francisco de Macorís Estaremos llevándoles a ustedes Todo lo que ocurre Todo lo que ocurre Todo lo que acontece aquí En esta gran asamblea Que ha convocado la seccional de San Francisco de Macorís El presidente Robert Fría Presidente de la seccional De ADP en San Francisco de Macorís Estaremos llevándoles todos los polmenores Todo lo que ocurre Todo lo que ocurre En esta gran asamblea Que ha convocado la Asociación Dominicana de Profesores ADP Seccional San Francisco de Macorís Recuerden que llegamos a ustedes Gracias y a nombre del Supermercado Juan Tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís Supermercado Juan Avenida Cabernado 146 De San Francisco de Macorís Con el teléfono 809-290-2583 El Supermercado Juan Tirando la puerta por la ventana Y en esta ocasión Siempre compartiendo sus beneficios Con el pueblo Y ya nos acercamos a la temporada Prácticamente navideña Y el Supermercado Juan Se está preparando Para esa gran temporada Para compartir con sus clientes Todo lo que es Precios bajos Mercancía de la mejor calidad Frescas Y sobre todo Todas las mercancías navideñas A precio de llévesela En el Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís También llegamos a ustedes Gracias Fina cortesía comercial De Guzmán Muebles De todo para el hogar Guzmán Muebles De todo para el hogar Con dos sucursales En San Francisco de Macorís Avenida Libertad Frente a la entrada Avista al Valle Y también está ubicado Guzmán Muebles En la avenida Hermanas Mirabal En la urbanización Primaveral Esas son las dos sucursales De Guzmán Muebles Y también Guzmán Muebles Guzmán Muebles Se prepara Para la temporada navideña En precios Ni hablar Guzmán Muebles Te da lo mejor En precio Y su mejor garantía Guzmán Muebles Donde te resolvemos Tus problemas A suscribirse a este canal Mi gente Que este canal Llegó para pegarse Y se pegó Llegó para quedarse Y se quedó En los hogares De la República Dominicana Y en los hogares De los Estados Unidos Y otros estados Venga gente Venga pueblo Venga gente Venga pueblo A este canal Porque estamos Para servir al pueblo Desde el pueblo Y para el pueblo Ya lo saben mi gente A suscribirse A este canal Y a compartir Este video Con toda la gente De la República Dominicana Y con toda la gente De los Estados Unidos Y otros estados Mi gente Yo estoy en el local De la seccional De ADP En San Francisco De Macorís Recuerden que el presidente De la asociación Dominicana De la seccional De San Francisco Es el profesor Robert Fría Y estaremos Llevándoles a ustedes Todo lo que es noticias Todo lo que es novedad Desde este lugar Desde el local De la seccional De San Francisco De Macorís Ya lo saben mi gente A seguirme Y a compartir Este canal Para hacer Esta gran familia Y recuerden Que estamos ya Sobre los 10 mil Suscriptores Estamos sobre los 10 mil suscriptores Y este canal Sigue adelante y adelante Llevándole todo lo que es noticias Todo lo que es novedad Todo lo que es Sorpresa para ustedes Mi gente De la República Dominicana Y mi gente De los Estados Unidos Estamos para servir al pueblo Burgos Music Te orienta Mi canal Tu canal Y el canal De todos Ya estaremos Acercándoles a ustedes Mi gente Esas imágenes Que ustedes ven A mi espalda Estaremos acercándonos Estamos llevándoles a ustedes Este reportaje Desde el parqueo De la Del local De la seccional De ADP En San Francisco De Macorís Este canal va Adelante Adelante Con el apoyo Total de ustedes Que nos debemos A ustedes Por ustedes Estamos aquí Y estaremos llevándoles Siempre lo mejor Sigan en sintonía Y vamos a llevarles Más de cerca Lo que son las imágenes De esta importante Asamblea Que ha convocado La seccional De San Francisco De Macorís ADP Estaremos llevándoles Todo lo que es Imágenes Todo lo que es Noticias Desde San Francisco De Macorís Tercera capital Bien mi gente Ha comenzado La asamblea Pero ya Están llegando Y hay una gran cantidad De maestras Y maestros Ya dentro En el local De la seccional De San Francisco De Macorís Ahí pueden ustedes Contemplar Imágenes Vivas Desde el local De esta seccional De San Francisco De Macorís Y ahí está El parqueo Mi gente El parqueo Donde están Los vehículos Ya estacionados En este local Que está ubicado En la calle Paseo De los maestros De esta ciudad De San Francisco De Macorís Precisamente En la Precisamente En la salida A Tenares Salida A Tenares Y Ya están ahí Los vehículos De motores Y vehículos De cuatro gomas Automóviles Que los maestros Pues Hacen asistencia A esta seccional De San Francisco De Macorís Vamos a acercarnos Un poquito más Para que ustedes Puedan contemplar Más de cerca Por este lado Del parqueo Nos estamos acercando Un poquito Observen Mi gente En este momento La asamblea Ya ha sido Convocada Pero no Ha iniciado Pero ya los maestros Comienzan a acercarse Es un local Que coge Mucha gente El local De la seccional De ADP En San Francisco De Macorís Observen Mi gente Nos vamos a acercar Un poquito más En este momento Ya estamos Muy próximo Ya estamos Cerquitita De donde está El local De la seccional De ADP San Francisco De Macorís Esta es la parte Interior Del local Y hay una gran cantidad De maestros Y maestros Ya presentes En esta Gran asamblea Convocada Por el Presidente Robert Fría Presidente De esta seccional De San Francisco De Macorís Burr 2007 Orienta Mi canal Tu canal Y el canal De todos Llevándoles a ustedes Todo lo que ocurre En San Francisco De Macorís Y precisamente Estamos En el local De esta seccional De San Francisco De Macorís Donde Una gran cantidad De maestras Y maestros Asisten Convocado Por el presidente De esta seccional Profesor Robert Fría Llevándole a ustedes Todo lo que es Noticias Todo lo que es Noticias Desde San Francisco De Macorís Tercera capital Del país En este momento Observe mi gente Como esta Como esta la asamblea Que no ha empezado Todavía Ya el local Está abarrotado De personas De maestros Todavía no ha empezado Pero Pero Observen La gran cantidad De maestras Y maestros Que están presentes En esta seccional De San Francisco De Macorís Observen La cantidad De maestras Y maestros Que están presentes En esta seccional De San Francisco De Macorís A raíz del llamado Que ha hecho la ADP Para Esta convocatoria Esta convocatoria A asamblea En el día de hoy Hay que decir Que todavía No ha empezado Esta asamblea No ha iniciado Pero Hay Gran cantidad De maestras Y maestros Persen Que están En el interior Y también El local No da Para Para Todos los maestros O sea Se llena Con todos los maestros Y Muchos maestros Están En Fuera Fuera De 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 El interior O sea En la parte De afuera Porque El local Está Con gran asistencia De maestros En el día de hoy A raíz De la convocatoria Que ha hecho La seccional De San Francisco De Macorís A todos Los maestros Y maestras Especialmente De Los distritos Educativos 0706 Y 0705 Estamos llevándoles A ustedes Todo lo que es Noticias Todo lo que es Novedad Desde El local Que está ubicado En la calle Paseo De los maestros Ubicada En la salida Tenaria Y Próximo A Electromuebles Tony Ahí está Lo que es La calle Paseo De los maestros Cientos y cientos De maestras Y maestros Vigentes Están presentes En este momento En esta En este local Que es el local Que es el local Que aloja La oficina Las oficinas De la Seccional De ADP En San Francisco De Macorís Que aloja A la asociación Dominicana De profesores ADP Seccional San Francisco De Macorís Y siguen llegando Maestros Y maestras Atendiendo A la convocatoria Que ha hecho El presidente De la Seccional De San Francisco De Macorís El profesor Robert Fría Observa mi gente Como hay También Gran cantidad De maestras Y maestros En los alrededores De Este local De esta Seccional De ADP En San Francisco De Macorís Burgos Music Te orienta Mi canal Tu canal Y el canal De todos Llevándole a ustedes Todo lo que es noticias Todo lo que es novedad Desde San Francisco De Macorís Para el mundo Llegamos a ustedes Gracias Y a nombre Del Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco De Macorís Supermercado Juan En la avenida Caonabo 146 Con el teléfono 809-290-2583 Y llegamos a ustedes Fina cortesía comercial De Guzmán De Guzmán Muebles De todo para el hogar Guzmán Muebles Con los muebles Y electrodomésticos Que necesita tu hogar Búscalo en Guzmán Muebles Con dos sucursales En San Francisco De Macorís Guzmán Muebles Por la avenida Avenida Libertad Avenida Libertad En la entrada A Vista del Valle Frente a la entrada A Vista del Valle Ahí está Guzmán Muebles Y la otra sucursal Está En la avenida Hermanas Mirabal Avenida Hermanas Mirabal Urbanización Primaveral Ahí está Guzmán Muebles De todo para el hogar En Guzmán Muebles Hacemos una pausa Volvemos en breve Levanta la mano Si tú estás gozando Levanta la mano Si tú estás gozando Es que Burgos Music Sigue muy pegado Es que Burgos Music Sigue muy pegado Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Aquí estás gozando Lleno de alegría Esto es fiesta y fiesta De noche y de día Esto es fiesta y fiesta De noche y de día Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Si tú quieres ver Y estar informado Si tú quieres ver Y estar informado Entra Burgos Music Te estaré enterando Entra Burgos Music Te estaré enterando Ay mamá Ay mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá La gente de aquí Están esperando La gente de aquí Están esperando Celebración Seguirán gozando La celebración La celebración Va a seguir gozando Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá 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 Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá La gente de allá De Estados Unidos La gente de allá De Estados Unidos Junto a los de aquí Sigue muy unido Junto a los de aquí Sigue muy unido Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Qué bien Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá La gente del campo Y de la ciudad La gente del campo Y de la ciudad Eso es la I-Lai La I-Boy Pipa Eso es la I-Lai La I-Boy Pipa Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá Ay mamá Mamá En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero al comprar Visitando el Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries y mucho más Avenida Cajonabo 146 San Francisco de Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan Atención Mucha atención Guzmán Muebles te da las facilidades que necesita Para la compra de tus electrodomésticos Ven a Guzmán Muebles Ven a Guzmán Muebles Y aprovecha las ofertas que tiene En camas Juegos de comedor Abanicos Estufas Televisores Entre otros artículos del hogar Todo a precio de lléveselo Lléveselo con la garantía De Guzmán Muebles Guzmán Muebles Con dos sucursales en San Francisco de Macorís Avenida Hermanas Mirabal Urbanización Primaveral Y Avenida Libertad Frente a la rotonda Entrada a Vista al Valle Teléfono 829-877-5445 Y 809-509-5049 Ya lo sabes Guzmán Muebles Donde te resolvemos tus problemas ¡Gracias!